Estamos frente con el rey. Fue el corte legalmente, eso fue lo que pasó. Ahí no hubo golpe, pero ya lo había lastimado con un golpe. Y a través de que él venía y yo iba también. Eso es el visto, ya en el tribunal. Estamos bien. Ya lo ven. La gente está chile. En el... bueno, en el chile. Tenemos que hacer doping. Tenemos que hacer doping. Muy bien. Bueno, un saludo para toda la gente. Sí, sí, sí. Venga, esta. Sí, sí. Me hizo esa foto con que ustedes, por su vez, vámonos. Hay un saludo. Veamos, vamos. ¡Campión! Gracias, de una extensión. Vamos. Vamos. ¿Estás bajo el trámite? Vámonos, vamos. Ahí fue mi grande. No, no, no. Veamos la esposa, nos lo vimos. No, 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 no...